Y tengo frente a mí a ¡Ya! ¡Beireno! Aquí estoy presto para compartir contigo y con toda la audiencia de todo Univision y los programas donde tú estás. El campeón de la bolita del mundo y si lo era. ¿Qué recuerda a esos momentos? Cuando yo era luchador aficionado, habían inaugurado la feria de La Paz le llamaban y fuimos unos amigos que estaban practicando lucha y yo me retraté en la bolita que está ahí en la feria y me hizo un amigo, un compañero oye, pero tú piensa lejos yo le dije, hay que volar y yo algún día voy a ser campeón mundial y Dios quiso que así fuese y se vio. México tiene al santo, República Dominicana tiene a Jack Veneno. Usted marcó etapas de generaciones en las que me incluyo yo. Gracias. ¿Qué se siente ser parte de nuestro ADN? Eso eso es parte de de la felicidad de un atleta que trabajó primero porque le gustaba el deporte y segundo ver que su talento dio sus frutos indiscutiblemente que todo eso sin la ayuda de nuestro Señor no se hubiese podido alcanzar. Don Jack, ¿cuál fue el mejor momento la mejor etapa de la lucha libre en la República Dominicana? Sin lugar a dudas que a los 80. ¿Por qué? Porque ahí comenzamos a hacer una combinación de dos países diferentes que fue México y Estados Unidos. Solamente traíamos al país luchador mexicano pero mis viajes al extranjero sobre todo a Estados Unidos me hicieron ver que una combinación de esos dos países de esas dos luchas que eran técnicas diferentes pero similares podía lograr un gran impacto y así fue. Inclusive se trajeron reglas que se usaban en Estados Unidos porque la lucha libre que seguimos aquí y así llamada la mexicana era dos de tres caídas y la americana era solamente a una caída en ese límite de 30, 40, 50, 60 minutos y dio mejor resultado porque aquí había gente los críticos siempre hay críticos no, ganan una el otro gana el otro después el que la gane no, pero cuando yo a una sola tú tienes que fajarte Cuénteme de su experiencia con el santo te hizo pareja con el santo mexicano Gracias a Dios hice pareja y también fui invitado por él a elaborar el Safari Park de Puerto Rico en una lucha técnica solo para niños donde solamente hubo llaves contra llaveos y eso ¿Cómo lo recuerda? ¿Cómo era él? Una gran persona siempre hablan de los muertos que son buenos pero una gran persona un caballero es tan así que todos le decíamos el profe porque en realidad era el profe no solamente en la lucha sino en su manera agradecer en su trato él tenía que ver que fue un luchador de dos años y él le trataba de señor ¿En qué momento pasa la lucha libre del teatro Atena luego del parque Eugenio María de Hostos a la televisión? Eso era por los años 70 específicamente en el 72 o 73 no recuerdo el año exacto pero uno de esos dos años ¿Le costó mucho convencer a los empresarios de televisión para que esto ocurriera? No porque con quien me tocó hablar fue con Andriano Rodríguez que era el sal de la telenovela aquí y tenía mucha experiencia y había viajado mucho sobre todo a México y sabía que México era una gran fortaleza con la lucha libre y me dijo ¿Y tú crees que puedo dar resultados? Yo estoy seguro te voy a dar tres meses de gracia si es un éxito nos vamos a un 50% de lo que facturemos y fue un éxito rotundo ¿Marcó récord en ratings? En el rating un récord y además en las casas sobre todo en ese tiempo había muchas casas de electricidad de luz y gente que tenía plantitas o tenían luz a esa gente se la reunían 10, 12, 14 familias que hubo mucha gente que puso comprobado una neverita para cerrar y venderlo y todo por eso es que el dominicano se la piensa toda Jack usted es una gloria para nosotros pero en esos momentos en que están en todo su apoyo en la lucha libre en los años 70 80 ¿cómo era salir a la calle? o sea era imposible para usted la gente lo acosaba en todo momento Bueno con decirte que cuando yo salía de la arena yo ponía en mi carrito una música calma ¿qué carro tenía para entonces? cuando eso tenía un RX-7 de la Mazda que era una máquina para esa época sí después tuve Mercedes-Benz convertible rojo 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 me gustaba el color rojo entonces podía mi musiquita instrumental llegaba a mi casa cenaba y me ponía y me ponía a ver televisión porque no me era fácil todo el mundo quería una foto ¿tú me entiendes? entonces cansado uno de escuchar y eso y a mí siempre me ha gustado ser amable con los demás y cuando yo también se entiende la posición por ejemplo los domingos por la mañana yo salía me iba al mercado de las pulgas me gustaba ir ahí a ver las cosas antiguas y comprar las pipas también antiguas y ahí sí ahí yo me deleitaba con la gente porque porque ese era ese era mi como mi hábitat hablemos de esos golpes Jack usted tiene muchas cicatrices aquí en la frente sí tiene otras tiene el cuerpo también tiene el cuerpo lacerado prácticamente totalmente tiene una aquí con una silla sí esa tiene 24 puntos dentro y 22 fuera y mucha gente se preguntaba y aún se pregunta obviamente yo lo tengo frente a frente y puedo ver las cicatrices pero algunos dudaban ¿eran reales esos golpes? era real pero hay una cosa importante a mí me gusta la controversia si todos piensan que es real o que es real pasa así pero como habían dos tipos de creencias chocaban y al chocar eso producía más fanatismo o sea que eso en vez de perjudicarnos nos convenía nos convenía esas cicatrices de la frente ¿cómo fueron? no son varias ¿pero cómo se lo hacían? ¿como el contrincante? con los esquineros tubos de rin y con manopla y con manopla hay aire puño de hierro hay aire de vampiro cao que primero era antagónico un luchador que no tenga cicatrices debe revisarse tiene que revisarse y voy más lejos hoy en día estoy sufriendo de los hombros y de las rodillas a veces despierto de madrugada llorando y mi esposa se alargada y tiene que buscarme una dolor de oruvión perdón al anuncio un antiguante porque los dolores son inmensos sobre todo en las madrugadas y hay que apagar el aire de inmediato bueno hablando de anuncios ustedes fueron muy creativos con los anuncios en la lucha libre marcaron wow tendencia para esa época él estaba en equipo estaba en equipo en equipo y tenían buenos auspiciadores para esa época estaba el salami el fortimal que era un brazo de poder en cada cucharada champú BPT la san yan san yan ahí van jugos victorina con el sabor que me fascina con vitamina C yo no sé si tú vas a poder pasar eso no pero eso por lo menos eso es histórico esa partita yo me la guardo hablemos de su gran contrincante nos relámpago hernández si ustedes se odiaban de verdad claro que sí porque él él lo confesó él le dijo a un compañero de rudos en la lucha de rudos usted eran técnicos yo voy a ocupar yo voy a ser el único luchador rudo que va a ocupar el primer lugar y este va a ser el primer país que va a ser eso nunca pasó no porque ahí estaba ahí estaba ya veneno el protegido de mi papá dios estaba también la muerte estaba la momia yo le gané la máscara la muerte primera mexicano tito la muerte hablemos de esa de esa lucha con Ric Flair eso fue un toque de queda en el palacio de los deportes de hecho hasta el día de hoy no se ha superado ese récord de asistencia bueno mira el palacio coge 12 pero había sillas alrededor y entre sillas y eso se le pusieron 4 mil 500 16 mil 500 pagando a las 5 de la tarde ya no había cupo aquí vino un periodista Joe Napolitano que cubre para las revistas americanas y dijo que el primer país que él había visitado que una hora antes ya no había cupo estaba sola estaba todo vendido fue aquí en República Dominicana él vino varias veces a la República Dominicana Ric Flair pero la primera vez no fue tan fácil traerlo porque él pedía una suma bastante y había que depositarse en Banco Americano es cierto que Peña Gómez una vez tuvo que intervenir y hablar con un dueño de un banco para que lograr colectar lo que solicitaba también lo hizo Pedro Rivera también ellos no ¿cuánto pedía él Ric Flair? él pedía que le pusieran allá 50.000 dólares que en ese entonces era mucho dinero aparte de eso él iba a ganar aquí un porcentaje que era un 10% de la entrada bruta bruta fuera él no tenía que ver los impuestos nada entraba bruta un 10% si es una buena plata y cuánto ganó Jack Veneno en ese enfrentamiento yo con ese enfrentamiento gané apenas 7.000 dólares wow si porque recuerda que el campeón era él y los retadores pero usted usted ganó ese enfrentamiento luego de haber ganado le subió la tarifa de Jack Veneno claro naturalmente hasta para los combates de aquí también Jack ¿cómo usted compara la juventud de esa época? ¿era más sana que la de hoy día? mira es una pena es una pena y por eso yo creo que todos los gobiernos que han estado aquí le han prestado siempre su apoyo a la lucha libre mira en ese entonces estaba el baloncesto muy 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 de moda y la lucha libre muy 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 de moda también y los jóvenes solamente se dedicaban a eso a seguir al basquetbol la lucha libre y y el béisbol que le porte al rey pero sobre todo el baquebol la lucha libre yo entiendo que por eso había menos delincuencia había eh menos de lo mal que nos está pasando y es por eso que yo eh me atrevo a sugerir a los gobiernos que sigan apoyando los deportes porque los deportes como dijo un griego mente sana cuerpo sano cuerpo sano mente sana incorpora eso es indiscutible si tu tienes tu mente sana tu vas a tener tu cuerpo sano yo lo comprobé yo lo viví y por eso yo felicito a todos los gobiernos que han sido eh factibles con los deportes y el arte en general también no solamente los deportes sino el arte en general Jack su fama estaba acompañada de la fortuna no no porque yo tengo 20 años retirado además yo tengo una enfermedad que te lo voy a decir que es cáncer de próstata que vengo luchando hace 10 años pero mi señor no me ha faltado tengo amigos que ni siquiera son de antes que me ayudan con mi tratamiento uno de ellos jugan tu amigo nuestro amigo y estoy saliendo adelante vivo momentámente como tú puedes ver un apartamentito eso fue lo único el único que me ha quedado lo único que yo no he vendido después vendí colección de cuadros vendí los carros todas esas cosas ¿por qué lo vendió? por necesidad si necesidad y la enfermedad eso quería hablar de su enfermedad ya mencionó de que padece ¿cómo va el tratamiento? cuéntame un poquito ¿cómo es su día a día? si día a día mi tratamiento además tengo la ventaja que tengo un hermano que es oncólogo porque mi papá sufría también de cáncer de próstata murieron 98 años y por ese lado me salen las cosas mucho menos especias mucho menos cara y tengo otro hermano que es médico también que es del corazón ese cuida mi corazoncito y mi otro hermano William cuida la próstata la cáncer de próstata acompañado de varios amigos que yo tengo como te dije Juan es el primero que está ahí siempre que yo necesito cualquier cosa para mi medicina ahí está ahí si usted no hubiese sido luchador ¿qué hubiese sido? luchador si vuelvan a ser ¿volverá a ser luchador? luchador lo amo a mí es mi profesión desde los 14 años y y la defiendo a rajas y tablas y la amo y y nada si volviera a ser 20 veces 20 veces fue a la luchadora ¿cómo usted recuerda a doña Tatica su mamá? ah mi mamá usted la mencionaba en cada momento una gran luchadora mi mamá una mujer una mujer que supo darme porque mi mamá y mi papá se divorciaron casi estando yo al nacer eso fue en el sur y mi mamá se fajó como una una luchona y se fajó fue muy fuerte conmigo yo sé mis primeras heridas yo no las sufrí en la lucha libre fueron de mi mamá doña Tatica mis primeras heridas y cualquier cosa me decía vaya para su cuarto un fin de semana y salir para la calle un día por la mañana me levanto me dijo eh Goyita avena otra vez y estaba ella ahí cogió y me dio una galleta y me dijo ¿cómo que Goyita? doña Goyita era una señora que no asistía no teníamos esa gran fuerza para eso pero se conseguía y me dijo y además usted da diario aquí pero yo fui forjado de esa manera yo fui forjado de esa manera mi mamá muy fuerte hablemos de las llaves las llaves que usted aplicaba creaba veía la perfeccionaba ¿cuál fue la primera llave? el cuatro de piernas ah o sea que se trabaja en el piso y la final fue la sleeping la dormilona pero ya yo esa yo la vi en territorio americano pero entonces yo le hice unos unos arreglitos para que el contrincante no tuviera posibilidad de mover nada de tronco y era la cabeza del contrincante acá en su brazo ¿no? acá como un candado no no si quieres te la enseño me enseño no no puse ni de hecho a ver a ver te le hechizo aquí eso es eso es la tangoración ¿verdad? mira entonces lo ponían así entonces yo le puse esto mira como tú la veas muy linda ¿eh? hasta la o me cambió si le doy un poquito más no va a poder seguir la entrevista ¿y nunca hubo un contrincante que corrió peligro su vida con alguna de esas llaves? bueno yo tuve una lucha con Buddy Monte en Estados Unidos en en el Symphony Teatro de Nueva York y fue fuerte la lucha muy fuerte y yo le dije casi al final párate no diga que tú eres Buddy Monte me dijo te vas a salvar me dijo porque no me puedo parar vamos nos fuimos a cenar con los promotores y eso como a la hora llega la noticia que Buddy Monte ha muerto uy eso fue un golpe muy grande muy grande muy grande yo tuve de psicólogo a mí lo que me salvó fue que los exámenes me dieron que él venía sufriendo del corazón y lo atacó en el ring están así que estaba ya en la lona y eso me afectó me afectó mucho mucho yo tuve yo tuve como un mea culpa porque esto es un deporte esto no es para matar a nadie y de hecho yo no lo maté gracias a Dios gracias a Dios los exámenes dijeron lo que pasó bueno un deporte muy agresivo porque hubo una situación en la que Relámpago Hernández una vez en un camerino le sacó un cuchillo a usted y usted tenía un paraguas en la mano totalmente dado eso pudo haber terminado mal eso fue cuando Cao enfermó porque el trabajo más difícil que había ahí no era el que yo hacía el de el de publicidad el más difícil era me hagan con los luchadores y ese era el trabajo que Cao hacía a perfección que he visto de que ocurriera una desgracia en ese momento bueno mira estaba lloviendo esa noche fue en la fiesta de Provisión y me dijeron no va a tener un cuchillo y dice que cuando pase por ahí está bien yo tenía un paraguas y yo fui directo yo nunca yo nunca para que pase largo mañana que pase hoy nunca barajó pelea entonces yo fui y le dije saca el cuchillo sacalo porque mi hija tiene un cuchillo tú estás hablando tú tienes un revólver y yo no yo no tengo un revólver yo nunca tengo este paraguas este paraguas que yo tengo pues yo tenía un revólver pero no andaba con él estaba en mi camerino este es el paraguas que yo tengo y si lo saca entonces lo voy a enterrar ahí se metieron los rudos los técnicos que andaban conmigo los rudos de él pero ese día pudo haber un muerto o dos muertos porque yo fui decidido a todo eso no salió en televisión ¿no? no o sea que eso pasó inesperadamente pasó y no sabe muy poca gente ahora no va a saber mucho más gente cuando pase este programa sin embargo Relámpago muere en la religión sí vino dejame un contacto de una historia muy bonita tocó su puerta tocó su puerta acá un día ya siendo religioso dejame un contacto de una historia muy bonita tocó mi puerta de aquí mismo pa 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 mi esposa mira el relámpago yo y yo ¿te asustó? el relámpago yo y yo yo sabía que era andaba en cosas de de Dios y eso no ábrele pero ábrele y tú lo vas a recibir así ábrele un campeón vine a pedirte excusas vine a pedirte en nombre de nuestro señor que todo lo malo que yo pensé hacer contra tu persona tú me perdones yo le dije yo le dije que te perdone Dios porque yo hace mucho tiempo que no siento rencor porque Dios siempre me ha enseñado eso un cafecito y esto y lo otro maravilloso un final feliz un final como nadie se lo podía imaginar lloramos reímos recordando anécdotas y te acuerdas la verdad que nos íbamos a matar yo le dije Dios no quiso Dios no quiso porque Dios tenía te tenía predestinado que tú predicara su palabra y no iba a permitir que un hijo de él como soy yo hiciera eso y ahí volviendo a la enfermedad ¿cuántos años lleva usted lidiando con el cáncer? yo tengo ya ocho años yo tengo que inyectarme todos los meses a veces dos veces a mes aparte de que tengo que tomar una pastilla que me manda mi hermano que inclusive me da merujeza porque hasta las tetillas me han me han crecido las pastillas dan eso y estoy luchando ¿cuál es el pronóstico? ¿qué dicen los médicos? el pronóstico es que ya estoy muy mejor que lo único que tengo que hacer es no dejar que me lleguen los huesos y eso y de eso se encarga Juan hay una inyección que Juan me manda que que no permite que eso me llegue a los huesos o sea que Dios me tiene en esa y tiene a Juan encargado también de eso también falta mucho rato para que usted toque la cuerda yo creo que sí y tengo 77 años 7 a 7 hablemos de la película Veneno la película Veneno fue todo un éxito es tremendo éxito yo estoy muy contento con los productores sobre todo con Ricardo que fue el de la idea Ricardo Vendelín ¿cuán apegada a la realidad de Jack Veneno estuvo? un 70% más o menos ellos me dijeron desde el comienzo aunque no podía ser 100% porque no solamente iba dirigida al público de la lucha libre sino iba a ser un documental ¿no? sí entonces y ellos y ellos querían también plasmar su su arte su talento son muchachos jóvenes todos y la película ganaba los premios en varios países Manny Pérez como Jack Veneno ¿qué le pareció? tremendo ¿se parecen mucho? tremendo tremendo a veces salimos a tomar un café y él no hablaba él nada más me miraba mis gestos y yo no sabía que me estaba estudiando ¿qué esperas de la segunda parte de la película? la segunda parte parece que es muy buena porque ahí es que comienza la competencia de Jack Veneno la cuadra de Jack Veneno ¿cuántas las manos las van a dar a la Pau Hernández? va a estar bueno eso yo entiendo que esa va a ser explosiva ¿cuántas fajas usted ganó? yo faja de 8 se me han perdido por no decir que me han gustado ¿cuántas le quedan por ahí? me quedan dos me queda esta que es la de rifle y le tengo una réplica por si acaso ¿y de los trajes que se ponía queda alguno por ahí? tendría que hablar con mi esposa a ver yo creo que tengo zapatillas y tengo una plutarca estilo tarzán nada más habría que hacer la bata nada más Jack ¿usted está consciente de cuánto los dominicanos lo quieren? eso es eso es lo que me mantiene vivo eso es lo que me mantiene vivo el respeto el cariño que me tiene eres un gran periodista sacarle lágrimas ya va ya viene no es más fácil pero eso me mantiene vivo escuché una entrevista que usted decía que cuando ya no exista le gustaría que sus cenizas fueran dispersadas en el mar en el mar frente al el mar y el estatua y ya tengo una persona encargada de eso que es mi hermano Juan que además mis restos lanzarlo al mar Caribe frente al Eugenio y al estatua y él me hizo esa promesa ¿usted le tiene miedo a la muerte? no lo he vivido todo la pobreza el hambre el estar bien la gloria la amistad los abandonos las amistades las traiciones lo he vivido lo he vivido y entonces en esta altura de mi vida me ha tocado conocer pocas personas que no son ni siquiera de mi época que me han hecho muy feliz que usted puede estar seguro de que ningún dominicano lo va a olvidar Jack Veneno va a trascender Jack Veneno va a vivir por siempre en cada dominicano usted es nuestro superhéroe gracias hermano gracias hermano pero todo se lo debo a Dios todo se lo debo a Dios ha sido un gusto entrevistarle don Jack gracias y gracias excelente maestro un placer ayúdame a pararme que ya no soy el mismo